Denuncian al expresidente Alejandro Yamatei y Melvin Kijivich, allegado de Miguel Martínez, por plazas fantasma en caso Red Q. Carlos Mendoza, secretario de Planificación y Programación de la presidencia CG Plan, ha anunciado una denuncia penal. Contra el expresidente Alejandro Yamatei, esta denuncia está relacionada con la creación de una plaza fantasma, para Melvin Kijivich, exdirector del Instituto Nacional de Electrificación, INDE. Hemos decidido poner una denuncia ante las autoridades competentes en contra de tres personas. De los delitos presuntamente cometidos por Alejandro Eduardo Yamatei Falla, abuso de autoridad, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes. De los delitos presuntamente cometidos por Luz K. La Virginia Gramajo Vilches, por abuso de autoridad, tráfico de influencias, peculado por sustracción, nombramientos ilegales, fraude, incumplimiento de deberes. Quijivich, quien contrató 16 consultorías en empresas de las cuales era accionista, junto con su esposa, Nina Patricia Girón, por un total de 8.6 millones de quetzales entre 2022 y 2023. Es acusado de haber cobrado 824 mil quetzales por servicios no prestados a CG Plan. Mendoza afirma que en CG Plan nadie lo conocía, nadie sabe qué hacía, lo que pone en entredicho la legitimidad de su contratación. Además, Quijivich formó parte del extinto centro de gobierno dirigido por Miguel Martínez, uno de los exfuncionarios más cercanos al expresidente Yamatei, quien además autorizó la plaza de Quijivich. La denuncia también incluye a Keila Gramajo, ex titular de CG Plan, y revela que Quijivich contrató a familiares dentro del INDE, incluyendo a su esposa, Nina Patricia Román. Este escándalo, conocido como Red Q, destaca la corrupción en las altas esferas del gobierno guatemalteco y la complicidad de quienes permitieron estas irregularidades. Te informa Rosario Ruiz desde la nube y hasta pronto.